Música Ese discurso en Medina A mi no me convenció Me está llantando o estoy soñando Yo no lo puedo aguantar Que en su gobierno no hay fallas Volvió al mismo cliché Que no hay corruptos, no hay barrilitos Que ese es un bello país Y un lambón limpia saco y corita Ya de pie aclamaba a su mago Que no vaya a olvidar que lo nombre en París Y que ponga a guisar los del PRI Ese discurso en Medina A mi no me convenció Me está llantando o estoy soñando Yo no lo puedo aguantar A mi no me convenció A mi no me convenció A mi no me convenció A mi no me convenció